En la noche ya no duermo, besando aquí, recordando los momentos que a tu lado yo viví. Cada día te recuerdo y te extraño más y más, las caricias y los besos que me daban hasta la mar. Y yo te quiero, te quiero, y ya no puedo vivir sin no estar de amor. Te amo, te amo, y cada noche necesito tu calor. Yo te sueño, te sueño, y ya no quiero dar pensarme en tu no estar. Te extraño, te extraño, y cada día que pasas la amor más y más. Eso, y con la fuerza de siempre, para toda la gente, por ahí, va vacilar, va vacilar, va vacilar. María Teresa, una mujer del barro, muy coqueta y muy traviesa. María Teresa, una mujer del barro. Y con la fuerza de siempre, vuelven los carros. Lo que recuerdo es que pierdo mi tiempo, regalarte mis cosas tan bonitas. Porque tú tienes un mundo ya escrito Que está a tu lado el amor de tu vida Sé que me admito que pierdo mi tiempo Regalarte mis cosas tan bonitas Porque tú tienes un mundo ya escrito Que está a tu lado el hombre que he pasado Hoy me he vestido, no sé, me siento triste Pero amor, yo lo entendí De todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo, mi amor, te llevaré Hoy me he vestido, no sé, me siento triste Pero amor, yo lo entendí De todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo, mi amor, te llevaré Y desde la comuna de Ahumago Con mucho sentimiento y cariño Los charros Para ti, mujer mentirosa Mujer mentirosa ¿Cómo pude creerte? Tantas promesas hiciste a mi vida y a mi corazón ¿Y cómo lo hago? Y si no estás a mi lado Solo y solitario Recuerdo tus besos Llorando de amor Pero mentiste Hoy te siempre mentiste Es triste mi vida Llevando en mi pecho Todo este dolor Pero mentiste Tú siempre, siempre mentiste Recuerda que siempre Lo que va se vuelve Y es mucho peor Bailar, bailar, bailar Bailar Con la fuerza de siempre Vivo Los charros Con los ojos Sí, sí, sí Hoy está tranquilo ¿A dónde? Quiero descontar Tomar una pala de vino Con mis amigos Me voy a contar No quiero que me sea nada Porque voy a salir Tomar un antiguo floral Y el correo del Emaí Ya preparen los trabajos Que la carrera ya empieza Mis amigos Vamos a la colorada Empezó ya la carrera Van llegando a la mesa Nos quedamos con la oscura del colchón Ya preparen los tamaños Que la carrera ya empieza Mis amigos Vamos a la colorada Empezó ya la carrera Van llegando a la mesa Nos quedamos con la oscura del colchón Vamos a la lobo de los mismos De perdiste Y yo te voy a contar Ya Ahora de esquinas Que soy como mil pesos No Ahora sí que gana Ahora sí que gana Pásate la lucha Eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta no es la región del Chile! ¡Los Charmos! ¡Los Mano Brito! ¡Rigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! Y no estaré necesitando como crees Porque hoy en adelante me busco otro querer Y vuelves hoy llorando a mí Que es el perdón de amor Todo es mentira Y es cuando el niño te entregué Amor Y me hiciste dolor Por sus mentiras No me hiciste explicación Porque todo terminó Y fue que causó Esa separación Chimena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!